y les ofreció la posibilidad de llevarles la droga hasta sus casas. Y así hizo, y cambió la dinámica del negocio del narcotráfico. Empezó a utilizar los diversos medios de transporte disponibles en aquel entonces, o sea, por vía marítima, aérea, terrestre. Y siempre había un elemento fundamental para garantizar el éxito del negocio, que es la corrupción. En los países de producción, de tránsito y destino final de las drogas, siempre había elementos de corrupción que le permitían a mi padre ser tan exitoso en la empresa criminal que estaba dirigiendo. Y todo comenzó allí, en ese principio de los ochentas, en lo que se llamó una epidemia del crack. El crack es un derivado de la cocaína. Finalmente, esta epidemia hizo a mi padre muy rico. Finalmente, estos eran cortados tantas veces que un solo kilo lo convertían en ocho. Se les agregaba más y más venenos a la cocaína para hacerla rendir más en detrimento de la salud de los consumidores. Y eso hizo un gran negocio, no solamente para los carteles latinoamericanos, y principalmente el cartel de Medellín, que era el que dirigía mi padre, sino también para los carteles de los que nunca se habla, los carteles norteamericanos, quienes cuadruplicaban o quintuplicaban sus ganancias con el mismo kilo que mi padre les hacía llegar. Finalmente, eso terminó dejando lo mismo, la realidad que estamos viviendo hoy, de violencia, de corrupción, de pérdida de valores humanos, de ese vaciamiento de valores humanos que no estamos pudiendo sostener ni mantener en las familias de hoy.